Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 16 de enero y aquí comienzan los 25 minutos más laborales de toda la tele. 25 minutos, qué buenos días a todos. Vamos a intentar que nos cundan y mucho porque tenemos que presentarles más de 300 oportunidades de empleo para un buen montón de profesionales. Pero ojo que hoy también nos toca solucionar esas dudas que a todos nos pueden asaltar sobre jubilación, cotizaciones y prestaciones sociales. O conocer cuáles son los permisos a los que los trabajadores tienen derecho cuando son padres. Y eso no es todo, ¿eh? Titulares. ¿Saben? Clarísimo. El permiso de lactancia es un derecho individual de todos los trabajadores, ya sean hombres o mujeres. Asumiendo exactamente igual que el derecho que tenemos las madres. Otra cosa es que, según dicen las cifras, sean muy poquitos los padres que decidan disfrutarlos. Bueno, pues que no sea por desconocimiento, ¿de acuerdo? Así que, queridos padres, vamos a recordar nuestros derechos. En el momento del nacimiento tendremos dos días de permiso retribuidos. Sí, señores. Y tras esos dos días, el padre podrá acogerse al permiso de paternidad o lo que es lo mismo, a 13 días de permiso remunerados ampliables a 20 si tiene familia numerosa. Pero ojo que... El resto, las otras 10, se las podremos ceder al padre. De ahí que este tipo de permiso lleve el apellido de transferible. Vamos con otro derecho. Por último, también podréis pedir una reducción de jornada con la consiguiente reducción del salario hasta que vuestro hijo cumpla los 8 años. Resumiendo que permisos por ser padre no faltan, aunque el verbo conciliar se suele conjugar más en femenino. Y ahora por el empleo. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. La noticia del fin de la moratoria ha sido muy celebrada, sobre todo por los miles de ciudadanos que se quedaron y que durante todo este tiempo se han visto obligados a trabajar sin contrato. Bueno, pues para elegir bien, lo primero es conocer qué convocatorias están en vigor. Por eso aquí los jueves también salimos en busca de las últimas ofertas de empleo público y abrimos esta sección para contárselas. Así que mucha suerte a los que se presenten. Pero sin más que opositar, lo que están buscando como locos es trabajo, muy atentos, porque llegan más oportunidades de conseguirlo. Y ojo que son las últimas ofertas del día, ¿eh? Bueno, pues llega el momento de atender algunas de las muchas consultas que sobre seguridad social nos llegan cada semana para hacerlo. Contamos hoy, por primera vez en 2014, con la colaboración de Urbano Cobo, que es asesor del Instituto de Naciones Unidas Urbano. Buenos días. Feliz año preparado. Igualmente. Como siempre, ¿verdad? Sí. Pues venga, Eduardo, que está al teléfono y nos llama. Para seguir pagando las cuotas hasta que se jubile. Bueno, pues vamos a escuchar muy atentamente a Urbano, cuando quieras. Bien, necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, pueden suscribirlo todos los trabajadores. El requisito... Si es que les hace falta, porque esto era una pregunta por si acaso, ¿no? De momento su mujer está trabajando. Actualmente está trabajando, sí. Bueno, pues que le dure. De acuerdo, muchísimas gracias por consultarnos y ya sabe dónde nos tiene. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Mercedes, que nos ha escrito un correo desde Bollullos del Condado, en Huelva. Nos cuenta que tiene 50 años y que ha cotizado aproximadamente 18. Siete en el régimen agrícola, uno en el régimen general y doce en autónomos. Tiene posibilidades de trabajar en el campo y está pensando en darse de alta en el régimen agrícola. Y nos pregunta cuánto tiempo necesita para tener derecho a una pensión de jubilación cuando cumpla la edad. Y si perdería lo cotizado si no encontrará trabajo los años anteriores de jubilarse. ¿Cuántos años ha dicho que ha cotizado? Dieciocho. Dieciocho. Siete en el régimen agrícola, uno en el general y doce en autónomos. Bien, su edad legal de... Que nos escribe desde Lugo. Nos cuenta que a su mujer le despidieron hace un año durante una baja por enfermedad. Que la inspección médica le dio de alta y actualmente está cobrando un subsidio de 426 euros. Y ahora está a la espera de otra operación. Y nos pregunta qué requisitos debe cumplir para pedir la incapacidad permanente y dónde tiene que solicitar. Diferente según que el futuro pensionista en el momento de reconocerle. Bueno, Urbano, muchísimas gracias como siempre. Te vamos a seguir pidiendo explicaciones porque es un tema complicadito, que nos surgen muchas dudas. Tenemos muchas consultas, así que te esperamos en próximos programas. Pues sí que lo hay, pero como por hoy no nos queda más trabajo que ofrecerle, le resumimos el que les hemos ofrecido y ala, nos vamos. Bueno, pues hoy ni más ni menos les hemos ofrecido 305 oportunidades de empleo para trabajar de animador deportivo, de comercial, de fontanero, de electricista. Con el teléfono gratuito 900 400 700, incluida la oferta que más interés está despertando esta mañana y que según nos acaban de soplar es la de camareros para trabajar en Madrid. Ojalá que no se escape ni esa ni ninguna. Y ya saben que nosotros volvemos mañana con más empleo. Porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo, se lo garantizamos. Hasta mañana.